Cuando el fuego es amenaza, nada queda por perder Buscas fuerzas que no alcanzan, vuelves a nacer Sé que eres energía intensa que te hace creer Eres la mujer que quieres, no vas a perder Paula, eres tú ¿Qué haces aquí? Deberías estar en el funeral de tu amigo Y precisamente por eso vine ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo lo que me ha pasado y lo que ha pasado últimamente me ha dejado pensando ¿En qué? Tú ayer dijiste una cosa Dijiste que habías puesto muy en riesgo tu vida por una relación que no valía la pena Sí ¿Y si hacemos que esto valga la pena? ¿Quieres una relación? Sí Yo no quiero perder más el tiempo ¿Vale? La vida es muy corta para amar a alguien cuando realmente se quiere Sí Señora juez ¿No? No